Bienvenidos a Rachel Coffee, yo soy Germán. Por favor, pasad y ponedos cómodos porque esta noche es noche buena y mañana es Navidad. Esta noche es noche buena y mañana es Navidad. Me embriaga el espíritu navideño cual cocaína mal cortada. Delicioso. Bien, se llega a la época de amor, conciliación y sobre todo de regalos, lo más importante, regalos. Y siempre está la duda, ¿qué se le regala a un friki? ¿qué no se le regala a un friki? Entonces os voy a traer un top 5 de cosas que jamás deberíais de regalarle a un friki. En el puesto número 5 empezamos por tu basto ilusionado, tu amigo friki, y le regalas una caja. La abre no sé qué y ve dentro que es la caja de la Playstation 4. Y la abre y saca la Xbox One. La habéis hecho la jugarreta, ¿eh? Solo hay algo peor que esto, que es que le regale una caja de la Xbox One, la abra y dentro haya una Xbox One. Nadie quiere la Xbox One, es la hora de admitirlo. No sirve para nada, casi ni... Bueno, sí, para portapapeles, sí, pero... O sea, por favor, no regaléis Xbox One. Y sobre todo porque son caras. En el puesto número 4... Tenemos las copias malas de los chinos. ¡Oh, mira esta figurita de Star Wars que te he comprado! ¡No! ¡Oh, mira este sable de luz que se abre y es amarillo! No es que sea del cotor, es que es de los chinos. Los frikis tenemos mucho ojo y para nosotros lo más importante y lo más valioso es que sea oficial. Es decir, un friki apreciará más una pequeña cajita llena de mierda, pero con un papelito certificado diciendo que es la mierda del mismísimo Peter Jackson a toda la gama de figuras de los chinos del Señor de los Anillos. Chino no. Es mejor regalar siempre original. Sobre todo también porque los chinos se caracterizan por esas figuritas de Goku que la ves súper chula a la caja y dices, ¡Histos, qué guapo! Lo saca y lo saca y dices, ¡Pero qué engendro sacado del mismísimo infierno de Dante es este! Un ojo aquí, otro aquí, mal pintados los colores al revés, el pelo no está pintado, no tiene los colores bien puestos, es Dragon Dahl, no sé qué. Es como, no, no, no. No nos engañas, María Teresa, no nos engañas. En el puesto número 3... Películas. Hay las películas, hay las películas. Regalar películas a un friki es una de las cosas más peliagudas que se puede hacer. ¿Por qué? Porque o bien la tiene ya o bien no le gusta. Pero entonces os voy a traer aquí un par de recomendaciones. Primero, los packs de DVDs o Blu-rays de superhéroes. Puedes decir, Dios, es que le encantan los superhéroes. Le encantan muy mucho. Es super flan. Pues dice, oh, voy a regalarle este pack que te trae los 4 Fantásticos, los 4 Fantásticos y Silver Surfer, Daredevil, Electra y como colofón, Spiderman 3. Y eso no sirve ni para ponerlo y calzar la mesa de toda la comida que ha puesto tu madre en la mesa, que ha cedido la mesa, que están los vecinos, que le asoma la pata. Porque ha dicho que, ¿para qué poner un pavo pudiendo poner 7? Que vienen tus primillos chicos corriendo, que no sé qué, que no sé cuánto, y hasta tus primillos se ríen de ti porque tienes un puto DVD del Extra. Que, por cierto, ¿sabéis que el Extra fue tan mala, tan mala, tan mala que cogieron todos los DVDs del Extra y los enterraron en Nuevo México? O eso fue con... Bueno, da igual. Pero aquí también están los típicos cuñaos que oyen campanas, ¿vale? Tú estás así, dice tu cuñao, que te gusta el Frank Miller, ¿eh? Y tú, sí, es uno de los mejores guionistas. Ya sé yo, yo sé mucho del mundo friki, ¿sabes? Yo, 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 cuando era más joven leía, leía todos los mortadelos y todo. Así que te he traído una película de Frank Miller. Toma, Spirit. Mira a Frank Miller, ¿eh? El que te gusta, ¿eh? Y tú. ¿Por qué eres cuñao? Y esto no es lo peor que vas a hacer esta noche. Que si no, te mereces la muerte. O la tía, la tía típica que dice, a ti te gusta mucho Dragon Ball, ¿eh? A ti te gusta mucho ahí el Goku. El Goku y el Goku, ¿no? Y tú, sí, 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 ahora está Dragon Ball. Te he traído una cosa de Dragon Ball. Hostia, Dragon Ball Super que acaba de salir. Quizás los tomos nuevos. Toma, Dragon Ball Evolution. No sé por qué, me ha costado. No te voy a decir lo que me ha costado, pero vamos. Digamos que el tendero estaba ansioso por quitárselo de encima. Así que debe ser una edición super coleccionista y tú. Ojito con los DVDs que regalas. En el puesto número 2, tenemos unos regalos que jamás se pueden hacer a un friki. El típico regalo de, toma, una caja de condones. Toma, estos juguetes sexuales, estos geles lubricantes. ¡Acho! Es meter el dedo en la llaga. O sea, todo el mundo sabe eso, por favor. O sea, por lo menos regalen una muñequa hinchable así en plan, pero seguro que el friki después ya le sacará alguna utilidad. Pero condones. O sea, hay que ser hijo de puta. Todo el mundo sabe que esto no, esto no, esto se caduca. Esto no tira, no tira. Y en el puesto número 1 de lo peor que se le puede regalar a un friki son calcetines. Y con esto digo a una persona. No hay cara de más tristeza, desolación, lo que es de vacío interior y de ganas de morir, que un niño abriendo una caja de un regalo y encontrándose unos calcetines. Esa cara es peor que todas las caras de todos los niños sirios siendo bombardeados. ¡Ja! Me río yo de los niños sirios siendo bombardeados. Coged y regaladles calcetines por Navidad. Ya verás tú lo que sufren. Eso sí que sufren. Hay problemas del primer mundo. Por favor, plataforma, no regalad calcetines. El niño se puede poner las bolsas del mercadona si hace falta, pero gastaron los dineros en algo friki. ¡Cojones! Calcetines ni calcetones. ¡Oh! ¡Qué indignación! Y nada, aquí me despido. Ponedme por aquí abajo que os van a regalar o que han regalado estos reyes que habéis pedido a los reyes. Y nada, aquí me despido. Un besazo enorme y que paséis muy buenas fiestas. ¡Adiós!